Y ahora seguimos gozándonos con la pastora Mérita, ella nos trae la palabra de Dios, les pido por favor que tengan apetito, tengan hambre y sed de la palabra para que puedan obtener la bendición que el Señor dispuso para usted en el día de hoy. Cuidado con el bombero, ya los niños van a sus clases y ustedes los otros niños nos quedamos aquí, pastora por favor. Dios le bendiga, Dios le bendiga más, cuántos están gozosos y cuántos están agradecidos de Dios. Este es un pueblo agradecido de Dios, de tantas cosas que Dios ha hecho con cada uno de vosotros. Yo me siento muy agradecida de Dios porque aún no soy merecida, no soy merecedora de tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Somos inmerecedores de su gracia, bendito Dios, pero a él le ha placido por su gracia, por su misericordia, tenernos todavía de pie. En medio de este mundo de pecado, en medio de este mundo de aflicción, aunque el enemigo nos empuja con violencia, pero la mano de Jehová nos sostiene. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi nombre es Mérita Ortiz de Saldaña, por la misericordia de Dios, pastoreándole su rebaño. En Santo Domingo, en la autopista Las Américas, kilómetro 19, allí estamos a su orden. Aunque parece imposible y lejano, pero un día usted puede llegar al aeropuerto, se puede retrasar el avión o puede pasar cualquier cosa. Y usted tiene que ir a un hogar cerca del aeropuerto. Estamos allí cerca del aeropuerto, en un humilde hogar, allí estamos a su orden. Amén. Vamos de inmediato a considerar una porción de la palabra. Pueden buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21. Santo es el Señor, aleluya. ¿Cuántos se fueron? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Aleluya. Con un amén podemos empezar. Primera de Samuel 21, 3. Gloria al que vive y reina. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Santo es el Señor. Leemos con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Y la palabra dice así, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Amén. Padre, gracias. Gracias te doy por tu santa palabra, Dios. Gracias, Dios mío, porque ellas son vida, Padre. Ellas son eficaces, ellas son poderosas. Heme aquí, Dios mío, delante del trono de tu gracia. Delante de tu presencia me presento en esta hora, Padre. Oh, Señor, quema la escoria, la impureza de mis labios. Pon gracia en lo dicho de mi boca, oh, Señor. Y úsame como tu vaso, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Dígale a su hermano, yo estoy ungido. Yo estoy ungido para comer pan sagrado. Ande, dígale, yo estoy ungido para comer pan sagrado. Alabado sea el Señor, aleluya. La vida del Rey David. Pueden sentarse, por favor. Bendecido sea el Señor. La vida del Rey David. Todo empieza cuando Dios marca a este hombre para el ministerio. Cuando Dios fija sus ojos en David. Y lo envía a ungir como parte del ministerio. Para usarlo poderosamente en el palacio. Para hacerlo el Rey de todo Israel. Todo comienza en un proceso. Bendecido sea el Señor. Cuando Dios pone su mirada para usar a este hombre con poder y gloria. Porque cuando Dios te marca con un propósito especial en el ministerio. Tienes que tener presente que las cosas no van a salir de color de rosa. Que empieza un proceso en tu vida. Antes de tú llegar al palacio. Tienes que primero pasar el proceso. Y este proceso comienza cuando Samuel va a unir al rey de Israel. Aleluya. Los primeros que se levantan son su padre y sus hermanos. Lo ignoran. Y no lo invitan al banquete. Lo tuvieron como menos. Le tuvieron menos precios. No lo tuvieron en cuenta. Pero qué importante es que Dios te tenga presente. Lo que importa es que Dios tenga su mirada puesta en nosotros. Porque aunque el hombre quiera menospreciarte. Aunque el hombre no te tenga en alta estima. Lo que importa es que Dios te tenga en alta estima. Y él te va a tener presente. Aunque el hombre te esconda. Aunque el hombre no te tome en cuenta. El que te tiene que tomar en cuenta es que Dios va a Dios de los ejércitos. Y él te tiene en cuenta. Él te tiene presente. Bendito Dios. Aleluya. Vemos como su padre y sus hermanos lo menosprecian. Y Samuel tuvo que decir. Oye, ¿y tú no tienes más hijos? Sí, el más pequeñito está detrás de las ovejas. Pero ese era el que Dios había escogido. Y hasta que él no llegó. No se sentaron a la mesa. Porque es Dios que te pone en alto. Es Dios que quiere ponerte en alto. Es Él el que te tiene presente. No importa lo que el hombre quiera hacer. Pero daste cuenta. Que inmediatamente Dios fija tus ojos en ti. Y te escoge para el ministerio. Que las cosas no van a ser muy buenas, ¿no? Tienes que pasar el proceso antes de llegar al palacio. Y es entonces cuando Dios usa a David para cortarle la cabeza a Goliat. Es ahí donde empieza también cómo se levanta Saúl ese espíritu de envidia. Porque cuando Dios te usa, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Él va a levantar a un de los de adentro con espíritu de envidia. Con espíritu de egoísmo. Y causen el rey Saúl estos celos. Y esta persecución con David. Aunque David tocaba con unción. Para que los espíritus malos que estaban en Saúl se fueran. Pero aún él no valoraba esto. Y aún él seguía con los celos detrás de David. Y lo perseguía. Había una persecución con David. Solamente porque Dios lo usaba como un vaso especial. Y tú eres un vaso especial. Tú eres un vaso especial para Dios. Que Dios quiere usar con poder y gloria. En diferentes áreas. Pero no salga huyendo al proceso. Es necesario que tú pases el proceso. Porque es ahí donde Dios va a procesarte. Es donde Dios te va a purificar. Es donde Él va a mordear tu carácter. Porque así como vinimos del mundo. No estamos preparados para ministrar en el palacio. Es necesario pasar por el proceso. Antes de llegar al palacio. Antes de ministrar la palabra santa de Dios. Y David huía de los espíritus malos de Saúl. Es cuando llega al sacerdote. Y le dice oye. Dame de lo que tú tengas ahí. Él andaba en angustia. Andaba afligido. Y le dice el sacerdote. Oye aquí no hay pan inmundo. Diga aquí no hay pan inmundo. Diga aquí no hay pan inmundo. Aquí hay pan sagrado. Ahorita veía el pastor. Dándole un consejo a la asamblea. De que no participaran en estas fiestas. Que están celebrando. Porque esta fiesta es inmunda. Y en estas fiestas están brindando pan inmundo. Pero Jehová en esta mañana te dice. He traído pan sagrado para ti. El pan sagrado de la palabra de Dios. Ese pan que te va a llevar al trono de la gracia. Ese es el pan el que te va a dar salvación a tu alma. Y es necesario que en esta mañana. Tú seas saciado de este pan sagrado. El sacerdote le pregunta a David. Oye si tú estás ungido. Puedes comer del pan. Pero si no estás ungido. Aquí no hay pan inmundo. Usted y yo estamos llamados a dar pan sagrado. Que es el pan de la enseñanza de la palabra de Dios. No estamos llamados a comer pan inmundo. Y el sacerdote le dice. Oye pero es necesario que tú estés ungido. Porque aquí no hay pan común. Aquí hay pan sagrado. Y es necesario que todos nosotros nos saciemos de este pan. En esta mañana el Señor te manda. A que te sacie de este pan sagrado. Que te ha enviado en este día. Tienes que huir. Apartarte de ese pan inmundo. Que están brindando el mundo. Ese pan inmundo te puede llevar al infierno. Ese pan inmundo te puede llevar a la perdición. Y es necesario que cuidemos de nuestros niños. Porque el enemigo es muy astuto. Y como él sabe que a los niños les gusta la golosina. Les gustan los dulces. Él presenta el pecado como algo codicioso. Como algo muy agradable ante los ojos del ser humano. Pero no le presenta la consecuencia. Que puede traerle en el mañana. Ese pan que le está brindando a la humanidad en este día. Que lo lleva a la condenación. Pero el pan sagrado que te ofrecen esta mañana. Este pan te lleva a la salvación de tu alma. Y es necesario que aprovechemos el pan sagrado. Que Dios nos da. Bendito Dios. Aleluya. David estaba afligido. Huyendo de Saúl. Porque viene persecuciones. Para aquellos que han sido ungidos. Para un ministerio en específico. Bendecido sea el Señor. Para usted llegar a estar brillando. Para usted ser un pastor. Un ministro. Son muchas las persecuciones. Son muchos los tormentos que tiene que pasar. Hay que pasar un proceso muy fuerte. Para usted poder llegar hasta donde estamos hoy día. Bendito Dios. Porque el enemigo no se queda tranquilo. Él come mucho guineo y vive tirando cascarita. Para que usted resbale y caiga. Pero que bueno que la mano de Jehová nos sostiene. Es importante que la mano de Jehová todavía te sostiene. En medio de estos tiempos tan peligroso. Pero David. Sigue indagando. Y le dice al sacerdote. Oye. Yo salí huyendo de Saúl. Y yo no tengo espada. No hay una espada por ahí. El sacerdote le dice. Oye. Aquí hay una sola espada. Y es la espada que tú usaste. Para cortarle la cabeza a Goliat. El Señor le está recordando a David. Oye. Tú andas huyendo. Pero él le está recordando su victoria pasada. Una espada que no era de David. Esa espada era de Goliat. Pero es que el Señor utiliza el alma del enemigo. Para que tú lo combata. Es con su propia espada que tú lo vas a destruir. Porque David solamente usó la onda y la piedra. Pero la espada. Con la misma espada de Goliat. Él le cortó la cabeza. Esa misma espada que el Señor te pone a ti en tus manos. Para que corte la cabeza al gigante. A ese gigante que te hace la guerra. No te amedrentes ni tengas miedo. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de ánimo. De victoria. Dice David. Oye. Esa es la espada que yo necesito. Dámela. Donde quieras que tú llegues. Dios te va a recordar la victoria. Si las pruebas y las aflicciones te tienen amedrentada. Te mantienen llorando y afligido. Hoy el Señor te recuerda la victoria. Oye. Con esa boca que tú antes bendecías. Con esa boca que tú antes orabas por los enfermos. Y eran sanados. Ahora tú estás ahí arrinconado. En un rinconcito. Se te olvidó lo que yo hacía contigo. Se te olvidó que te usé para vencer a aquel gran gigante. Y ahora andas huyendo. Es necesario que el Señor nos recuerde la victoria pasada. Porque muchas veces nos afligimos tanto en el proceso. Que se nos olvida lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. Pero hoy el te dice. Oye. Recuérdate. Cuando yo te usaba de tal manera. Cuando yo te enviaba a los hogares. Los hogares eran libres. Cuando yo te enviaba. A los hospitales. Y los enfermos se levantaban. ¿Se te olvidó? Que yo soy el Dios. El gran yo soy. Que aún yo permanezco contigo. Y que aún yo te sigo dando la victoria. Los que lo de adentro lo conocen. Los de afuera lo van a conocer. Y tú estás marcada por Dios. Con un propósito especial. Y donde quieras que llegue. Aunque andes huyendo. Del espíritu de persecución de Saúl. Te van a conocer. Porque es que está la marca de Dios en tu vida. Él te marcó con un propósito especial. Y a donde quiera que tú llegues. Vas a ser reconocida por los demás. Y Dios te recuerda tu victoria. Dice la palabra. Que aún David seguía. Afligido. Y llega y sigue caminando. Y llega a un lugar. Donde lo reconocen. Porque es que tú eres una marca de Dios. Tú estás marcados. Y donde quiera que tú llegues. No importa el lugar. Tú vas a ser reconocido por los demás. Dice la palabra que cuando llegó a Aquis. Allí hay un grupo de personas. Que dice. Y este no es el rey de la tierra. Oye. Este no es el rey David. El que las mujeres danzaban. Y cantaban. Saúl venció a sus miles. Y David a sus diez miles. Es que cuando tú. Suelta el ministerio. Cuando tú. Te apartas. Y te dejas. Te dejas abatir por las pruebas. Y estés allá afuera. Te van a reconocer. Porque está la marca de Dios en tu vida. Él te escogió para el ministerio. Y no podrás detenerte. Tiene que seguir hacia adelante. Adelante. Dice la palabra que cuando David. Vio estas personas. Alabando. Alabando lo que era David. Se hizo el loco para que no lo mataran. ¿Qué le parece? Muchas veces nosotros tenemos que hacernos casi el loco. ¿Verdad que sí? Hay situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Pero Dios tenía un propósito especial con David. Como lo tiene con cada uno de nosotros. Y era que Dios había marcado a David. Como el rey. Para todo el tiempo. Y Dios lo había marcado para llevarlo al palacio. A dirigir todo a Israel. Pero tenía que ser procesado. Pero muchos quieren tirar un salto de aquí hacia arriba. Viene un profeta y le dice. Oye Dios te escoge como pastor. Como misionera. Y ya el otro día cogen su Biblia. Y arrancan por aquí. Sí, puede ser. Dios que tú estás escogido con ese propósito. Pero espera el tiempo de él. Espera que él te diga ya. Porque antes de él llevarte. Y usarte. Primero tienes que ser procesado. Es que nadie llega al palacio sin primero pasar el proceso. Moisés aún se crió en el palacio. Y fue educado en el palacio. Con todas las comodidades. Pero cuando llegó el momento que Jehová dijo. Ven muchachito. Que no fue para eso que yo te escogí. No es para que esté con el faraón. Y con todas esas personas inmundas. Ven que te voy a llevar a darte pan sagrado. Pero ven ahora tiene que ir al desierto. Y lo llevó al desierto a darle pan sagrado. Ese pan que te sacia para la vida eterna. Y él lo sacó del palacio. Y lo procesó en el desierto. 40 años. Porque hay que pagar el precio. No es así por así que Dios te escogió ya. Yo me subo a la cima. Para poder llegar a esto. Como está nuestro hermano ministro Saldaña. Pero como estaba yo aquí. Predicando en este altar. Son muchas las lágrimas. Las rodillas. Que muchos tenemos callos en las rodillas. Para poder llegar a este lugar. Porque hay que primero pasar el proceso. Para luego ser bendecido. Y bendecir a los demás. Pero David. Tenía que ser preparado en el desierto. Para llegar al palacio. Y dice la palabra que fue cuando siguió huyendo y huyendo. Hasta llegar a la cueva de Adulán. Aleluya. Allí en la cueva de Adulán. Donde habían muchos amargados. Donde habían muchos endeudados. Donde habían personas de toda clase de amargura. Y de aflicción. Así pone. El Señor le permite. Que entonces David. Sea jefe en la cueva de Adulán. Porque es que primero tú tienes que ser procesado abajo. Para llegar arriba. Es que primero tienes que procesarte abajo. Con tu familia. Tienes primero que dar testimonio. En tu hogar. De que realmente tú le sirves a Dios. Tienes que dar testimonio en tu trabajo. En la calle. Donde quiera que tú estés. Tienes que dar testimonio. Que tú eres una sierva. Un siervo de Dios. Es que esa luz del Espíritu Santo. Tiene que reflejarse. En vuestros rostros. No es solamente cuando nos reunimos. En este lugar. Que vamos a ser santos. Y allá afuera se nos escurre la santidad. Es que tenemos que demostrar. Que ese amor de Dios. Permanece en nuestros corazones. Y tenemos que reflejar el amor. Que Dios puso en cada uno de nosotros. Para atraer a aquellos. Que todavía no han entrado. Es con tu amor. Es con tu testimonio. Que tú dé. De que Cristo vive en tu vida. Pero hay muchos que solamente. Desde que salen de esa puerta. Para afuera. Ya. Se quedó todo aquí dentro. Vuelven y lo agarran cuando entran. Y no es así. Es que tenemos que dar testimonio. En todas partes. Y dice la palabra. Que allí. Dios. Preparó el carácter de David. En aquella cueva. Donde estaban los amargados. Donde estaban los endeudados. Donde habían personas. Con diferentes aflicciones. Y allí también. Entraron su papá y sus hermanos. Allí David fue jefe de esa cueva. Porque ahí lo preparó Dios. Para llevarlo al palacio. En aquella cueva. Fue jefe. David tenía que salir. Buscar que comer. Buscar comida y agua. Para alimentar. A los amargados y afligidos. Que estaban en la cueva. Porque muchos queremos. Llegar arriba de una vez. Y se nos olvida. Que primero tú tienes que. Pagar el precio. Primero tú tienes que trabajar. Con tu familia. Han desaparecido. Los altares familiares. Antes. Usted se levantaba. Con su familia. Y les brindaba. Las primeras horas del día. Al Dios. Y todos salían. Bajo la cobertura de Dios. A las calles. Pero hoy ya se ha olvidado. Porque estamos muy afanados. Estamos muy ocupados. Y el espacio para Dios. Ha quedado en un segundo lugar. Por si tengo tiempo. O si puedo. Y primero tiene que ser Dios. Que todas las demás cosas. Buscar el reino de Dios. Y su justicia. Y todo. Vendrá por añadidura. Primero. Por ocupado que usted esté. No importa. Levántese. Aunque sea media hora antes. Y no salga a las calles. Sin la cobertura de Dios. Amén. David estaba escogido por Dios. Para reinar. Por siempre en el reino. En el palacio. Pero tuvo que pasar el proceso. Así como nosotros. Tenemos que pasar un proceso. Pasar por el fuego. Que aún se levanten los de adentro. Los más cercanos. Los de adentro. Son los primeros. Que se van a levantar. No te asombre. Cuando tú. Hacete al Señor. Como el salvador de tu vida. Los primeros. Son los de tu casa. Que se van a levantar. Pero no los mire a ellos. Mira al que está detrás de ellos. Que lo está usando. Para desviarte del camino. Que tú has escogido. Van a llegar las pruebas. Van a llegar las aflicciones. Pero en todo esto. La mano de Dios. Está sobre nosotros. Y no te preocupes. Cuando se levanten los de adentro. No los mire a ellos. Mira al que lo está dirigiendo a ellos. Que los está usando. Para apartarte del camino. De la verdad. En esta mañana. Aquí hay pan sagrado. Aquí no hay pan común. Aquí hay un pan sagrado. Para alimentarte en lo espiritual. Para llevarte a la salvación de tu alma. Para apartarte de ese mundo de pecado. Para apartarte de ese mundo de maldad. Aún queda pan sagrado. Para los escogidos de Dios. Así es que en esta mañana. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si hay aquí en esta asamblea. Alguien. Que todavía no haya comido del pan sagrado. Aquí hay bastante pan sagrado. Pasa aquí delante. Para darte pan sagrado. Que sacia para la vida eterna. Este pan que te va a llevar a la salvación de tu alma. Ese pan que te va a librar de todas las cosas inmundas que están allá afuera. Pasa aquí delante. Para que seas saciado del pan de vida. Que es la palabra de Dios. Si nadie quiere recibir en esta mañana el pan sagrado. Recibir al Señor como el salvador de su vida. Entonces los dejamos hasta aquí. Dios te bendiga. Ay. Nadie quiere la bendición. Dios te bendiga. Gracias por todo. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.